Hoy en Gangavidad te vamos a mostrar un artículo imprescindible para poder ir de acampada y estar lo más cómodos posibles. Te vamos a enseñar las 7 mejores tiendas de campaña de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, la tienda Ultrasports. Comenzamos fuerte con una tienda de campaña muy adecuada tanto para festivales, campings o para hacer trekking. Esta es una tienda para dos personas, que es increíblemente sencilla de transportar, que contiene una columna de agua de 1000 milímetros, siendo así capaz de resistir hasta las lluvias más fuertes y que es muy ligera gracias a que está hecha con un 100% de poliéster y de polietileno, de manera que podrás llevarla en la espalda sin que te pese demasiado. Por si fuera poco, también está equipada con una gran abertura de ventilación en la parte frontal para que corra mejor el aire dentro de la tienda y que quienes estéis dentro no os agobiéis demasiado. Sin lugar a dudas, un modelo de 10. El número 2, la Natur High Taga. Continuamos con un modelo de una de las marcas más importantes del sector, una tienda de campaña ultraligera para dos personas que tan solo pesa un kilo. Es completamente resistente al viento, al agua, es transpirable, contiene varillas de aluminio profesional reforzadas para que ni el viento más fuerte sea capaz de llevarse la tienda. Asimismo, su diseño es de una calidad increíble, es duradera, versátil para que se pueda adaptar a las necesidades de cualquier senderista, fácil de configurar y por si fuera poco dispone también de una doble puerta, de manera que sea más sencillo para todos moverse dentro de ella. Pocas tiendas encontrarás mejor que esta. El número 3, la KinFlex para dos personas. Cuando compramos algo, es importante fijarse en las valoraciones de quienes ya lo han hecho, y en el caso de esta tienda, son casi perfectas. Con más de un 60% de valoraciones de 5 estrellas, esta es una de las tiendas mejor valoradas de todo Amazon, y no es para menos. Cuenta con un diseño de doble capa, para mantener alejada la condensación de la humedad que suele dejar a todo el mundo empapado, es económica, muy resistente al agua, ligera y robusta y además es muy sencilla de montar. Basta de modelos de tiendas de campañas que se necesitan 3 carreras universitarias para poder montarlas. En este caso, en cuestión de minutos podrás tenerla montada, incluso si quien lo hace es un niño, no importa. Tan solo debes echar un vistazo a las valoraciones de los usuarios para ver que es una tienda increíble. En sus reseñas de Amazon podrás leer cosas como que es compacta, intuitiva, sólida, cálida y que tiene una gran relación calidad-precio. ¡Guau! Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, la Forsat para camping. Es muy común encontrar una tienda de campaña que te encanta pero no es para suficientes personas, o es demasiado grande o quizá no es del color que te gusta. Olvídate de esos problemas con esta tienda de campaña, un modelo que podrás escoger entre 4 colores diferentes y entre si es para 2 personas o para 4. En cuanto a la tienda en sí, es muy ligera, práctica, con una calidad de los materiales increíble, con un diseño muy profesional con dos puertas para que circule mejor el aire, muy fácil de montar y muy fácil también de desmodnar. 10 de 10. El número 5, el Refugio One Tigris. Es el turno de una tienda de campaña al estilo bungalow, perfecta para campistas, mochileros y cualquier otra persona que quiera hacer una acampada. Es una tienda muy sencilla de modnar y con un diseño increíble que, aunque es un poco menos resistente por ello, merece completamente la pena. Dispone de una carpa exterior portátil, que es de las mejores que verás en una tienda, con doble capa con puerta de malla sin arco, para evitar que entre los insectos pero mantener una buena circulación, con una carpa impermeable, columna de agua y además en 3 minutos se puede montar y desmontar. Quienes la han comprado han quedado completamente satisfechos, y si no te lo crees, tan solo tienes que mirar las valoraciones. Un modelo muy a tener en cuenta. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, la Natur Haim Mongar. Entramos en la recta final del vídeo con otro modelo de Natur Haik, que no hemos podido evitar e incluir porque es demasiado buena. Esta es una tienda de campaña profesional, lo que significa que será un poco más cara, pero si eres un senderista esta es la tuya. Su peso es de 2 kilos, contando el embalaje y el footprint, es independiente y es muy fácil tanto de montar como de mover. Está fabricada con un nylon 20D con una resistencia con revestimiento de silicona, que la convierte en una de las tiendas más resistentes y duraderas del mercado. Además, es adecuada para cualquier estación, ya sea de lluvias, de calor o de viento. También, gracias a su malla B3 de alta densidad permite que circule bien el aire pero sin dejar que entren los insectos. Si eres un senderista profesional o te gusta mucho hacerlo, esta es tu tienda. El número 7, la Scandica Hammerfest. Finalizamos esta lista con una tienda de campaña para 4 personas, que es muy grande para el precio que tiene. Incluye un salón, dos habitaciones con mosquiteras para pasar las noches libres de insectos y con otros muchos extras funcionales, como ventilación continua, dos entradas que se pueden usar como toldos, manuales de instrucciones y mucho más. Además, también viene con dos techos solares para poder ahorrar energía. Si quieres irte de acampada con tu familia durante unos días, esta es la tienda que deberías comprar. Estas son las 7 mejores tiendas de campaña de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.